¿Estás usando bien tu microondas? Aprende a hacerlo con microondas guía práctica. Más de mil recetas y todos los consejos para sacarle el máximo partido a tu microondas. ¿Estás usando bien tu microondas? Aprende a hacerlo con microondas guía práctica. Más de mil recetas y todos los consejos para sacarle el máximo partido a tu microondas. ¡Gracias!